Juan David Lemus es una persona alegre, introvertida, creyente en Dios, soy amable en lo que puede hacer, ayudar a otras personas, a la parte profesional soy un líder, me gusta transmitir seguridad a mis compañeros, me hago fuerte en el juego aéreo y en los mano a mano. Yo creo que mi relación con el club siempre se ha mantenido de la mejor manera, ahora que vuelvo espero también tomar ese puesto, sé que hay unos compañeros allí, pero bueno toca trabajar para poder ganar. Un momento agradable, soñado, de pronto quedo corto de palabras, algo inefable, no sabría cómo decirte, pero es una felicidad enorme, inmensa poder hacer parte de esa convocatoria, de poder viajar, de poder representar a mi país. Con el profesor Arturo Reyes, como lo dije una vez, creo que es una persona especial que Dios ha puesto en la vida, no solo en mi vida, sino en la vida de los 23 compañeros para que a través de él podamos mejorar como personas y futbolísticamente. Primero logramos el objetivo que queríamos, que pueda clasificar al mundial. Segundo, tú mismo lo dijiste, tengo que tener paciencia para poder lograr ese titular, obviamente eso conlleva al esfuerzo, tener mucha fe. Si hasta ahora he trabajado al 100%, creo que debo trabajar al 200% porque deseo ser el arquero titular de la Selección Colombia y no quiero conformarme solamente con ser parte de los 22 que van a ir al mundial. Un gran sueño poder ir a un mundial, obviamente todos sueñan con eso, mundial sub-17, sub-20 y bueno, de pronto no, 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 por la edad, por ser impar no pude el sub-17, pero bueno, creo que Dios ha cumplido o está cumpliendo este sueño de mundial sub-20, poder ser mundialista y me gustaría jugar en el Milan de Italia, David Ospina, me gusta mucho porque es grande en tierra de gigantes. Una vez no había arquero y al arquero le daban guantes, entonces yo dije, ¿será que cojo los guantes? Bueno, voy a meterme en el arco, pero el técnico era mi papá, mi tío, mi tío papá. Él dijo, bueno, a ver los goles en el primer tiempo y cierras en el segundo tiempo como arquero que es difícil que te hagan goles. Y así fue la evolución y poco a poco me gustó volar y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy soy el arquero que soy. Lo que ha aportado Colombia Bola a mí es un crecimiento, obviamente como persona y a nivel futbolístico, como persona, crecimiento para poder ayudar a mi familia y futbolísticamente también, también porque he evolucionado, hasta ahora he tenido, si no estoy mal, 45 partidos, Selección Colombia, y bueno, no queda más que decir que es un crecimiento en todos los aspectos.